La lista completa de invitados del polémico cumpleaños del rey Juan Carlos en Abu Dhabi, ¿Quién irá y quién no? Se han dado a conocer algunos de los invitados para el próximo cumpleaños que el rey emérito está preparando, además de confirmarse algunas ausencias más que sonadas. El próximo 5 de enero será un día clave para Juan Carlos I, 85 años, ya que va a celebrar su cumpleaños. Además, está preparando una fiesta a la que no le va a faltar el más mínimo detalle. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es la lista de invitados, en la que destacan varios nombres muy reconocidos por todos. Pero también hay que señalar algunas ausencias más que significativas, como la de su hijo Felipe VI, 55 años. Está siendo un año de lo más complicado para los miembros de la Casa Real Española. La princesa Leonor, 18 años, ha jurado la Constitución al alcanzar la mayoría de edad y desde octubre no ha parado de asistir a diferentes eventos relacionados con la sucesión del trono. De hecho, la presencia del rey emérito en determinados actos o, más bien su ausencia, han provocado que se hable mucho de la relación existente entre Juan Carlos y el resto de su familia. Mucho se ha hablado también de la gran fiesta de cumpleaños que está organizando el que fuera jefe de Estado. Desde hace algún tiempo está resonando con fuerza este día clave y su intención con el evento, algo que desde algunas partes se está viendo como un gran pulso que quiere realizarle a su hijo y a su nuera Leticia, 51 años, con los que su relación no pasa por su mejor momento y pretende dar un golpe sobre la mesa. Juan Carlos se está preparando una fiesta de auto-homenaje el día 5 en Abu Dhabi, desvelaba Pilar Eire en la revista Lecturas en Primicia. Es el día de su cumpleaños y es la fecha ideal para que la gente le dé su apoyo y le demuestre que, a pesar de los últimos acontecimientos que manchan, aún más, su nombre, sigue siendo el rey, continuaba diciendo sobre las intenciones que tendría el padre del monarca español.